Pero bien lejos, con esa canción que se llama La Chapa Mueva La Chapa Mueva La bomba a la derecha es tan apurita Y alárgate por lo que tú quieras Nomás deja en la llave porque quiero Asegurarte que no me desespero Más que ese que yo te echaría Pero me vio sin nada y llegó el día No vengas a llorarme ni a rogarte Date la vuelta y ve y chillale a tu madre Te volví Y ya comenzó la cuenta A la calle sacado tus maletas Ya no seré más de esa mañoneta Y ya cuando no pudiera su poberta Unida a mí Por favor, no te vuelvas Te aconsejo de amor en mi mañoneta Mi nombre diré su nombre y su hermana Será que encontrarás la Chapa Mueva Y voy a cambiar la Chapa Mueva No vengas a llorarme ni a rogarte No vengas a llorarme ni a rogarte Darme la vuelta y ve y chillale a tu madre Les doy no, y ya comenzó la cuenta A la calle sacado tus maletas Ya no seré más de esa mañoneta Y a cuantos ojos podrían suponerla Olvídame Nunca vuelvas Te aconsejo que todo el mundo te conquista Mi nombre dirección a tu sorpresa Te haré con la voz Chamba nueva Y ahora vamos a continuar con esta canción Que yo sé que todos se la saben Acompáñenos a cantarla Esto dice Con la misma piedra En el resto de cantos ya temer Imagíname que podrías perder No me dejes bajar No me dejes bajar No me dejes bajar No me dejes bajar Pero fui en tu vida solo inmersión Una mujer más para tu colección De brujas que hacerte De brujas que hacerte Esto hiciste algo en mi corazón Oye, lo que sé de nuevo Y con la misma piedra Hoy no vas a seguir Es cuestión de amores Porque me ha sabido que mi amor me ha dejado De cualquier manera que yo quiera Yo sé de nuevo Y con la misma piedra Es cuestión de amores Es cuestión de amores Nunca me amore Yo me había jurado No me dejes bajar No me dejes bajar No me dejes bajar Y con el mismo pie Es cuestión de amores Lo dejes bajar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Música